Es un expediente a propósito de una iniciativa que tomaron los alumnos de la Escuela Secundaria 75 del barrio La Providencia de Francisco Álvarez. Frente a la escuela hay una plaza que es muy conocida, la Plaza de la Providencia, usted es vecina de Francisco Álvarez, y ellos han tenido la iniciativa de, en ocasión de los 40 años de la gesta de Malvinas, renombrar a la plaza con el nombre Héroes de Malvinas, y además proponer, a través del programa Jóvenes y Memoria, una apuesta en valor de ese espacio público. Por eso pedimos que en la ordenanza, digamos, el área de espacio público del municipio tenga en cuenta la sugerencia de los alumnos, que básicamente lo que quieren es cargar de contenidos simbólicos ese espacio. Y se han tomado el trabajo también de que la comunidad acompañe. Hay más de 400 firmas que respaldan esta iniciativa, así que le voy a pedir al cuerpo que lo acompañemos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Yo tengo una emoción para hacer al respecto, si el cuerpo me permite, lo hago desde aquí, si no tengo que ir a mi banca. Me permiten hablar desde aquí. Celebrar esta iniciativa que realmente... ...el recuerdo y... ...en un espacio público de aquella guerra y de quienes... ...perdieron la vida ahí o combatieron ahí. Yo quería expresar la emoción de que se le agregue héroes y heroínas de Malvinas. Porque en la guerra de Malvinas participaron muchas mujeres que durante 40 años fueron silenciadas, olvidadas, por diversas razones. Y me parece que está bueno recordarlas. Fueron enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, civiles, pero también las hubo con grado militar y que no son reconocidas como veteranas de guerra. Yo me voy a permitir nombrarlas porque cuando no se nombra algo no existe. Y estas mujeres existieron de verdad. Y fueron Alicia Reynoso, Estela Morales, Susana Massa, Gisela Basler, Sonia Escudero, Ana Macito, Silvia Barrera, María Marta Leme, Norma Navarro, María Cecilia Riccieri, María Angélica Séndez, María Graciela Trinchín, Mariana Soneira, Marta Jiménez, Graciela Jerónimo, Doris Hues, Olga Cáceres, Marcia Marchesotti, Nancy Susana Estancato, María Liliana Colino, Morín Dolan, Elda Soloaga, Silvia Storey, Claudia Lorenzini, Esther Moceno, Elsa Lofrano y Cristina Cormac. Y además hay 11 veteranas de la Fuerza Aérea que todavía están esperando que sus pares la reconozcan como tales, ¿no? Son las vicecomodoras Mónica Rodríguez y Mónica Rosas, suboficiales Gladys Malvendez, Mirta Rodríguez, Sonia Escudero, Elda Soloaga y las integrantes del personal civil, Estela Marisbota, María Marta Arce, Liliana Colino, Gisela Basier y Esther Moreno. Bueno, en nombre de estas mujeres que fueron también heroínas de Malvinas, yo solicito y mociono que se le agregue a este proyecto Héroes y Heroínas de Malvinas. Muchas gracias. Consejal Juan Fernández. Señor presidente, por supuesto, adherir a su propuesta, además fue toda una discusión, un debate en la comisión acerca del nombre porque los chicos estaban muy entusiasmados con ese nombre, ya tenemos otros espacios que están designados de esa misma forma, así que va a servir para identificarla y aparte es un justísimo reconocimiento a esas mujeres que arriesgaron su vida y trabajaron para que nuestros soldados tengan la asistencia que se merecían. Y quiero reconocer también al docente, a Pablo Pasichuk, que fue quien, digamos, inició en el marco del programa esta acción y a todos los chicos que se tomaron el trabajo de involucrar a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, consejal. Bueno, se pone a consideración este proyecto con el agregado de Héroes y Heroínas de Malvinas a la plaza de la localidad de Francisco Álvarez. Aprobado por 20 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención. Aprobado por 20 votos afirmativos,